Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy, martes, aquí a la puerta del hotel de Budapest, día lloviendo y la verdad es el primer día que hace así complicado desde que llegué aquí la semana pasada, así que bueno, no os puedo quejar mucho y bueno, vamos a comentar cuatro temas muy rápidos, algunos habéis visto en el título del vídeo, pero antes de eso, dos cosas, en primer lugar, ya que estar hablando el Partido Popular y Pablo Casado, mucho del voto útil y demás, y estamos viendo todas las victorias judiciales que está teniendo Vox en el Tribunal Constitucional, sed conscientes de que eso se está consiguiendo gracias a que Vox tiene más de 50 diputados, que 50 diputados de Vox son mucho más útiles que 89 diputados del Partido Popular o la cifra que queráis del Partido Popular, lo digo porque Pablo Casado sigue hablando aquí del voto útil, de que quiere superar a la izquierda y demás, por cierto, se ve que Pablo Casado, mientras pasa que hay mucho coche, no sabe muy de números, porque aunque supera a la izquierda y aunque supera a los independentistas, esto va de sumar mayoría, si yo no sé muy bien quién quiere apoyar a Pablo Casado, Bueno, sí, el Partido Socialista, ¿no? Este viejo bipartidismo rancio, caduque, corrupto, que se van a poner de acuerdo sin ningún problema, pero lo que digo, 50 diputados de Vox son mucho más útiles que cualquier cifra que le queráis poner al Partido Popular, de hecho, la única utilidad del Partido Popular es seguir aplicando la ideología izquierdista a la ideología socialista, que es lo único que sabe hacer. Pero bueno, habiendo dicho este comentario, mientras pasa gente aquí a mi lado, en plan, ¿qué me dice todo este mundo, no? Y este tío es idiota, está hablando solo ante la cámara, déjame decir también tres cuestiones, ¿no? Lo he dicho que estaréis viendo en el título del vídeo. En primer lugar, sorpaso de Vox al Partido Popular, lo dice el politólogo Juan José Domínguez, he puesto el tuit, o habéis visto el tuit en la miniatura, que ya se está anunciando, yo no sé si a día de hoy hay un sorpaso, ¿no? Sinceramente, lo que sí que soy consciente, y creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo, y que no hay que ser ningún gurú demoscópico para saberlo, es que los tres primeros partidos claramente están muy cerca, o van a un triple empate técnico, Partido Socialista, Partido Popular Vox, como siempre decimos, y al final es cuestión de tiempo, ¿no? De que Vox pueda finalizar por delante de este Partido Popular. Yo, sinceramente, el PP creo que no puede seguir engañando a la gente. ¿Cuántas veces tiene que engañar el PP a sus votantes para que deje de votarles, como siempre decimos? Realmente es inaudito, ¿no? Que haya gente que todavía siga votando al Partido Popular, pero como siempre decimos, está en nuestra mano, es nuestro trabajo conseguir poder superar al Partido Popular, y por qué no, pues ser perfectamente la fuerza más votada. Por supuesto que se exige tiempo, se necesita mucho tiempo, mucho trabajo, mucha implantación territorial, pero depende de todos nosotros, como siempre decimos, siempre insistimos, y nunca me cansaré de hacerlo, podemos convencer a dos, tres personas que no votas en la Vox en su momento, para que confíen en la formación de Santiago Abascal, y vote a Vox en las siguientes elecciones, porque el Partido Popular queda demostrado que es más de lo mismo, es exactamente lo mismo al Partido Socialista, y la única autoridad del Partido Popular es aplicar las políticas socialistas. Por cierto, estas cosas que veis en este tipo de vídeos grabados con el móvil, que pasa gente detrás y demás, esto nos lo cortamos, esto sin editar, y es el encanto, ¿no?, entre comillas, que tiene estos vídeos, y es que son aquí improvisados, grabados con el móvil en la calle, y como digo, cualquier cosa puede venir, o cualquier ruido de coche, se puede escuchar que aquí no eliminamos nada, ¿no? Como digo, según el político Juan José Domínguez, ya habría ese sorpaso de Vox al Partido Popular, sinceramente creo que es posible darle el sorpaso en las siguientes elecciones, y hay que seguir trabajando, y está en nuestra mano, en la mano de todos, poder superar a este viejo y partidismo, entre ellos este Partido Popular tan nefasto, que es inaudito como sigue engañando a la gente, ¿no? Más cositas, Santiago Abascal, que ha estallado contra Marlaska, porque nos hemos enterado que Marlaska le da dinero a los directores de prisiones, en función de las escarcelaciones que haga, ¿no? Es decir, a más libertad para los delincuentes, más inseguridad en los barrios, y más dinero hacia esos directores, ¿no? De prisiones, mientras sigue abandonando a los funcionarios de prisiones. ¡Qué vergüenza el Partido Socialista! ¡Qué vergüenza Marlaska! Y con este Partido Socialista, el Partido Popular está pactando. ¡Qué vergüenza el viejo y partidismo rancio, caduco y corrupto! Es que, sinceramente, no sé qué más tiene que ocurrir para que la gente abra los ojos de una puñetera vez, vea el nefasto gobierno que tenemos de Partido Socialista, podemitas e independentistas, pero vea también cómo el Partido Popular es parte del problema que tenemos en España y no se puede confiar nunca más en este Partido Popular. Y bueno, cerramos con el Partido Popular, con Juanma Moreno, que ya sabéis que está buscando el acercamiento al Partido Socialista, que está pactando con el Partido Socialista, porque en Andalucía tuvimos hace un par de semanas que nos hemos enterado, pues, ese debate, ¿no? De la nación, o de la nación, perdón, de la región en Andalucía y se presentaron una serie de propuestas por parte de Vox y nos enteramos cómo el Partido Popular votó en contra de todas ellas, ¿no? Y votó lo mismo que el Partido Socialista, unas propuestas tan sensatas, ¿no? Para eliminar todo tipo de islamofobia, ¿no? Mejor dicho, del islamismo radical en Andalucía, de bajar de impuestos, eliminar leyes de memoria histórica, eliminar leyes ideológicas, libertad educativa y todas esas propuestas el Partido Popular votó en contra y votó lo mismo que el Partido Socialista. ¿Qué más tiene que hacer Juanma Moreno para que la gente en Andalucía se dé cuenta de que la única opción posible es Vox? Sinceramente no sé qué más tiene que ocurrir, como siempre decimos, y lo único que tenemos que hacer es exigirle una convocatoria electoral de una puñetera vez a Juanma Moreno para poder realmente que haya un cambio, que se produzca un cambio en esa comunidad autónoma que, por supuesto, el Partido Popular va a ser incapaz de hacer. Por lo tanto, como digo, Abascal estaría andando contra Marlaska, el Partido Popular de Andalucía, pactando con el Partido Socialista en contra de las sensatas propuestas que ha presentado Vox y ese posible sorpaso al Partido Popular, que realmente tenemos que pelearlo y trabajarlo todos los días para conseguirlo. Así que nada, simplemente hasta aquí este brevísimo vídeo de martes, si no me he equivocado de día, aquí grabado en la calle, en Budapest. Y bueno, simplemente un pequeño comentario para cerrar, porque muchos me estáis preguntando. Es un lujo, sinceramente, estar en esta ciudad. No hay ningún policía por la calle, no hay ningún problema en la calle, no pasa absolutamente nada. No hay esos amigos de la religión, de la paz, por supuesto, que solamente causan el caos por las calles como en España. Y es la gran diferencia con nuestro país. Por eso es tan necesario y tan sensato y hay que trabajar todos los días para que el próximo gobierno que tengamos en España sea un gobierno presidido por Vox. Su homólogo es aquí, Víctor Orban, en Hungría. Y solamente con un gobierno con Vox en España vamos a poder tener la seguridad en las calles que necesitamos. Y realmente, como digo, aquí en Hungría es un lujo, realmente. Seguridad 100% y una sensación de libertad también absoluta. Algo que, tristemente, en España se está perdiendo en muchos barrios y en muchas ciudades de España. Por eso hay que trabajar todos los días para que el próximo gobierno español sea un gobierno de Vox, que, como digo, su homólogo aquí en Hungría es Víctor Orban, que sabemos que va a ser el mejor gobierno que puede tener este país. Bueno, señores, simplemente hasta aquí este brevísimo vídeo de martes, que me estoy mojando un poco desde Budapest. Últimos días por aquí. Como digo, ya a partir del viernes recuperaremos la normalidad en el canal. Y nada, mañana os dejaré seguramente uno de los vídeos que os dejé preparados. Voy a volver otra vez aquí al sotechao, que sería la gente en plan diciendo, madre mía, este tío que hace aquí hablando al móvil. Pero bueno, así que nada, lo dicho, que hasta aquí este brevísimo vídeo de martes y que nos vemos estos próximos días con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.